Martes 24 de noviembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo, de esto que veis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Él dijo, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No le sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis. Cuando hoy oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis. Porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está en su último viaje a Jerusalén. Por los evangelios conocemos tres grandes viajes de Jesús a Jerusalén en su ministerio público, en el último de los cuales Jesús morirá en la cruz. Estamos ante esa tensión previa a la crucifixión y nos encontramos en lo que se conoce como el discurso escatológico o el discurso de los últimos tiempos. Los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen cada uno un discurso escatológico. Es decir, cada uno nos narra cómo Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, que efectivamente sucedió hacia el año 70 de nuestra era, después de Cristo. Tito, hijo del emperador Vespasiano, Tito Livio, que después también se convertiría él en el emperador, entra a Jerusalén, sitia a Jerusalén y efectivamente se cumple tal como lo dice el Señor. No queda del templo piedra sobre piedra. Todo queda destruido. Hasta hoy solo conservamos una parte de la muralla occidental del templo, que es lo que se conoce hoy como el Muro de los Lamentos. Y esto sucedió. Esto sucedió. El Señor lo profetizó. Cuarenta años de que sucediera, el Señor ya lo estaba diciendo y sucedió tal cual. Pero también en medio de este discurso el Señor hablará de su segunda venida. Entonces, lo que sucede con Jerusalén, de alguna manera es un signo, un preludio, una señal de lo que sucederá en la segunda venida del Señor. Son textos bíblicos de no fácil interpretación porque en realidad no sabemos exactamente cuando el Señor habla de la destrucción de Jerusalén, cuando habla del juicio final, cuando habla de su segunda venida. Pero el Señor nos da unas pistas muy claras. Yo quiero que meditemos tres mensajes puntuales del Evangelio de hoy. Primero, ¿cuándo vendrá el Señor? Segundo, cuidado con los falsos cristos. Tercero, no os aterréis. No os aterréis. Primero entonces, ¿cuándo vendrá el Señor? Vamos a ver. El Señor ha venido humilde, pobre, en el pobre portal de Belén. En su primera venida, Dios se hace hombre, y nos redime. Pero luego hay una venida del Señor, después de su resurrección y ascensión al cielo, una venida donde el Señor visitará a cada uno. Será la hora de la muerte. Todos tendremos una visita del Señor. Y todos hemos de comparecer ante Él. Digamos que la venida de la hora de nuestra muerte nos tocará a todos, a todos. Y conocemos también que el Señor tendrá una segunda venida en gloria. Lo que nosotros llamamos como católicos la parusía, la segunda venida del Señor, que comporta la venida en gloria de nuestro Señor, la resurrección de los muertos y el juicio final. Eso es lo que se conoce con el nombre de parusía, de la que habla el apóstol San Pablo en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La segunda venida del Señor. Y les digo esto porque no sabemos exactamente cuándo será esa parusía. Tampoco sabemos exactamente cuándo será la hora de nuestra muerte. Pero es que el Señor es muy claro. Si se dan cuenta, siempre el Señor nos pide que estemos preparados. Estemos preparados. Estemos preparados porque puede que seamos la generación a la que le tocará la segunda venida del Señor. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que somos la generación a la que le tocará la venida del Señor al momento de nuestra muerte. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor? En su gloria y majestad no lo sabemos. ¿Nos tocará? No lo sabemos. Pero ¿nos tocará su visita cuando nos moramos? Eso sí lo sabemos. Preparémonos entonces ya. Señores, conversión ya. Señores, cambio de vida ya. Señores, este es el momento de la conversión. Es el momento de no dilatar más nuestro encuentro con el Señor. Es el momento de salir del pecado. Es el momento de abandonar nuestra mala vida. Como decía Juan Bautista, convertíos, dejad vuestra mala vida. Es el momento de convertirnos. Es el momento de transformar nuestra existencia. Tú que me estás escuchando esta madrugada, es el momento de dejar la mala vida. Segundo, cuidado con los falsos cristos. El Señor nos dice, miren, no se preocupen tanto por cuándo vendré. Más bien, preocúpense por mantenerse fieles, por conocerme de tal manera que cuando los falsos cristos, los falsos mesías aparezcan en el mundo, no se confundan. El Señor ha dicho que Él es el pastor, que nosotros somos las ovejas. Las ovejas escuchan mi voz y la siguen. A ver, ¿y si vienen falsos pastores? ¿Seguiremos falsos pastores? ¿Sabes por qué la oveja sabe conocer la voz del pastor? Porque la oveja está permanentemente con el pastor. Está habituada a su voz. Y solo una ovejita que no conozca la voz del pastor se dejará engañar. Estamos en una época de mucha confusión, hermanos. Mucha confusión. A todo nivel. Frente de las noticias, mucha confusión. A nivel de iglesia, dentro de la propia iglesia, mucha confusión. Un obispo dice una cosa, otro obispo dice otra. Que el Papa dijo esto. Este medio de comunicación dice que el Papa dijo aquello. Que esto es vigente, esto no es vigente para algunos clérigos. Estamos en una época de confusión. ¿Es así? La voz del pastor, la voz del pastor es la que debemos seguir. Si en ese momento no estamos unidos a Dios, no estamos yendo al Santísimo. Si en ese momento no estamos orando el rosario. Si en ese momento no estamos yendo a misa. Y yo creo que es tiempo de empezar a ir a misa diariamente. Si en ese momento no estamos ayunando. Y creo que es tiempo de empezar a ayunar. Entonces no vamos a ser capaces de conocer la voz del pastor y nos van a seducir falsos pastores, falsos cristos. Entonces, en medio de tanta confusión, mantengámonos fieles, unidos a la iglesia. Mantengámonos fieles, unidos al Santo Padre. Mantengámonos fieles, unidos a lo que hemos conocido siempre. Al catecismo de la iglesia católica y a la palabra de Dios. No te salgas de ahí. Tercero. No os aterréis. No te aterres. El Señor dijo no se aterren. No teman. Queridos, no teman. No temamos. El Señor sabía que todo esto vendría. Estoy diciendo que este es el momento de su venida. No, no, no lo sabemos. No, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este es tiempo de no temer. Es tiempo de mantenernos unidos a Dios. Es tiempo de orar más. Que no tengamos un temor que nos paralice, sino un amor que nos mueva a actuar, a ser caritativos. Un amor que nos mueva a transformar nuestra vida. Concédenos, Señor, la gracia de esperarte. La gracia de prepararnos para tu venida. Si es tu segunda venida en gloria, que podamos reconocer tu voz. Pero si nos va a visitar tu presencia en la hora de nuestra muerte, Señor, que estemos preparados. Compromiso. Confesión. Confesión. Es tiempo de confesarnos. Es tiempo de conversión. Es tiempo de confesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.